Esto es PROMPERÚ EN UN MINUTO PROMPERÚ destacó el patrimonio histórico del Perú en la cumbre de líderes de APEC Perú 2024 para posicionar al país como destino cultural. Organizó una exhibición de un textil paracas de más de 2.000 años en el Centro de Convenciones de Lima. Instaló un módulo informativo y pantalla interactiva en el CEO Summit, promovió el café y superfoods en el APEC Ciudadano y participó en un panel de la cumbre PYME. Empresarios peruanos del sector turístico presentaron sus ofertas y servicios en la Rueda de Negocios 2024 Perú, Experiencias Auténticas, en dos ciudades de México. El objetivo fue incentivar a los mexicanos a visitar el Perú y vivir experiencias en turismo cultural, gastronómico, de aventura, naturaleza y de lujo. PROMPERÚ lanzó la campaña Perú Week Brasil durante la última edición del Festuris, uno de los eventos de turismo más importantes de Brasil. En la decimoprimera edición de la campaña participaron 79 turoperadores, agencias, aerolíneas y 49 restaurantes de comida peruana. Con el fin de captar una mayor audiencia y sumarse a las últimas tendencias de fuentes de información, PROMPERÚ abrió su cuenta oficial de TikTok. Los usuarios de esta red social conocerán el trabajo en la promoción del turismo, el fomento de las exportaciones y la atracción de inversiones empresariales. Esto fue PROMPERÚ en un minuto.